Bien, este día estoy aquí con mi estimado amigo Jaimito, gracias por aceptar la invitación, pues con él siempre trinamos ahí las guitarras y este día lo he invitado a Voces Saldadoreñas. Así es, igual agradecido y muy contento de estar aquí compartiendo un par de canciones aquí con Henry, queriéndole dar uso a estas dos guitarras que tenemos acá. Bueno, usted nos va a contar ahí una de las canciones que vamos a cantar y yo voy a decir la otra. Bueno, la primera canción es, la canta Alejandro Fernández y Julio Iglesias, se llama... Dos corazones, dos historias. Y luego vamos a cantar otra canción que la canta Mark Anthony y pues la agrupación La Mafia, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo se llama, el vocalista de La Mafia, pero esta canción se llama Mejores que ella. Entonces, quédense en Voces Saldadoreñas, vamos a tratar de interpretar estas canciones de grandes artistas a ver qué tal, cómo nos queda a nosotros. A ver, aquí. En medio de una riña, ya casi al terminar, uno habla y el que escucha, no para de llorar, en su mirada triste, de desamor y pena, descubre de repente, que el otro lo destiela, el que ha perdido todo, ya fuera de lugar, broma en su maleta, la ropa sin planchar, su corazón herido, empieza a latir fuerte, mientras que el otro ajeno, ni la temor su suerte. Y lejos uno de otro, en busca de otras gentes, los corazones rotos, en mundos diferentes, descubren otra vida, descubren otras cosas, y empiezan otra vez. Dos corazones, dos corazones, dos historias. ¿Quién quiso ser más libre, el que jugó a su amor, aquel que no sentía, lo que sentía el otro, pagando por las calles, entre aturdido y solo, piensa a darse cuenta, que lo ha perdido todo? Y aquellas cosas simples, que nunca dio importancia, le comen la cabeza, que empiezan a hacer falta, y ahora en su derrota, porque perdió la apuesta, descubre que la vida, le está pasando muy en la tarde. Y lejos uno de otro, en busca de otras gentes, los corazones rotos, en mundos diferentes, descubren otra vida, descubren otra vida, descubren otras cosas, y empiezan otra vez. Los corazones, dos historias. Y lejos uno de otro, en busca de otras gentes, los corazones rotos, en mundos diferentes, descubren otra vida, descubren otras cosas, y empiezan otra vez. Los corazones, dos historias. Y empiezan otra vez. Los corazones, dos historias. Ahí estamos, con la tercera voz que nos echó el gallo por ahí, pues ya cantamos dos corazones, dos historias. ¿Qué le parece cómo canta el gallo? Canta bien. Canta bien, ¿verdad? Sí, echó el tercera. No sé si le salió bien. Salió bien, en el coro ahí se metió el gallo. Bueno, y ahí estamos siempre, Jimito. Buena interpretación, aunque cabe mencionar que es una canción bastante complicadita, ¿verdad? Así es. La cantan los grandes y nosotros ahí, de copiones, decimos. Solo queremos tratar de, pero de divertirnos un rato, ¿no? Así es. Yo creo que este pasatiempo es el mejor que hay por ahí. Creo que sí. Hacer música, tocar la guitarra. Y bueno, ahorita venimos con la otra canción que les dijimos. ¿Cuál era, Jimito? Ya me olvido. Es de La Mafia. La Mafia. Mar Anthony. Mar Anthony. Mejores. Mejores que ellos. Mejores que ellos. Vamos a ver qué tal, si son mejores que ella. Los dos decimos siendo amigos, como hermanos. Me he dado cuenta que ya te quiero, ya no piensa en mí. Voy a partir y buscar otro rumbo. Cuando estornarán ustedes un fin, encontraré otro amor por el mundo, ahí me ves. Espera un poco, no te vayas, te siento mi mano. ¿Cómo me voy a olvidar un segundo de ser derecho y que no me confundo? Ya no podría vivir. Ya no podría vivir junto a ella. Yo lo sé. Ella jugó con los dos sin motivos, sabiéndose bella. Pero no pudo alcanzar con su cuento, ni cielo, ni estrella. Mejor seguimos los dos como amigos, no vale la pena. El mundo entero está lleno de hermosas mujeres, mejores que ellas. Voy a partir y buscar otro rumbo. Voy a partir y buscar otro rumbo. Voy a resolver entre ustedes un fin. Ya encontraré otro amor por el mundo, ahí me ves. Espera un poco, no te vayas, te siento mi mano. Yo no esperaba otra cosa de ti, sabes que es así. ¿Cómo me voy a olvidar un segundo de ser derecho y que no me confundo? Ya no podría vivir junto a ella, yo lo sé. Ella jugó con los dos sin motivos, sabiéndose bella. Pero no pudo alcanzar con su cuento, ni cielo, ni estrella. Mejor seguimos los dos como amigos, no vale la pena. El mundo entero está lleno de hermosas mujeres, mejores que ellas. El mundo entero está lleno de hermosas mujeres. Así es. Bueno, con esa parte nos quedamos de la canción. Creo que esa frase es muy extensa. Sí, la verdad que sí. Y dicen por ahí que hay más mujeres que hombres, ¿verdad? En el mundo. Así dicen. Y eso es bueno. Quedémonos con eso también. Bueno, entonces espero les haya gustado estas dos canciones que les interpretamos aquí con Jaimito, que pues lo vamos a estar invitando por ahí porque sabemos que es un hombre que le apasiona la música también, ¿verdad? Así es. Me gusta. No es que podamos mucho, pero creo que para pasar el tiempo, alegrarnos un poco. No, pues si de poder hablamos, tampoco yo. Pues ahí los dos aficionados a la música estamos. Así es. Todos los días reunidos sobre esta piedra. Estamos aquí en esta piedra que está en el potrero aquí del terreno. Miren pues cuánta extensión ahí. Así es. Contacto con la naturaleza y al mismo tiempo contacto con la música. Sí. Y también aprovechamos para mandarle saludos cordiales a todos los suscriptores. Así es. Porque imagínense, vamos a estar de fiesta. Si es que no, ya la hemos hecho cuando subamos este video por ahí. Pero vamos a celebrar cien mil suscriptores. Ah, que bueno. Eso es excelente. Ojalá que más personas se suscriban al canal. Que se sigan suscribiendo. Y bueno, usted está invitado también a la fiesta. Gracias. A morderle la pierna al gallo. Ah, bueno. Ahí vamos a ir entonces. Sí, sí. Pero cuéntanos un poquito de usted. Ahí este, ¿cuáles son esos artistas que usted pues más o menos admira? Esas canciones que le gustan. Creo que el género de música es, me inclino más todos los románticos. Como lo que hemos cantado. Lo que hemos cantado, exacto. Julio Iglesias. Artistas ya un poco más, como diría, quizás de la época de los 80, los 90. Sí. Entre ellos está Camilo Sesto, Alejandro Sanz, un montón de artistas grandes. De artistas. Grandes. Ajá. Entonces, me inclino por esa música. Roberto Carlos. Así es. Ajá. Sin descartar también la música aquí de nuestro país, la época de oro, creo. Mencionemos ahí, porque el otro día estuvimos viendo unos videos, ¿verdad? Sí. Ahí está. Algunas canciones de... Y el ardiente. Y el ardiente. Y el ardiente. Así es. Los juniors, ¿vale? Los juniors. Los cristianos. Los cristianos. Los espíritus libres. Sí. Como el 90. Grandes canciones. Y un día vamos a interpretarles un mix. Vamos a aprendernos ahí con Jaimito unas canciones de esas de la época de oro. Así es. En el tiempo que aquí en El Salvador, pues, también se escuchaba música de calidad. Hoy no hay artistas así como muy representativos. Bueno, Alvaro Torres está sacando música por ahí siempre. Y hablar de él es hablar de un gran artista. Ajá. Pero... Creo que sí, la verdad. Hay grandes artistas. Lo que pasa es que va cambiando el género. O quizás, vamos a decir, la moda. La música va evolucionando. Así es. Pero sí creo que se mantienen grandes artistas. Sí, la verdad. Creo que sí. Solo porque no... No sobresalen, tal vez, ¿verdad? No sobresalen. Exactamente. Así es que... Este día desde los campos de San Antonio Riva les hemos cantado dos canciones que espero les lleguen al corazón a esos suscriptores que están enamorados. Así es. Y bueno, les hemos cantado canciones así como de lealtad también. Porque estos eran dos amigos que como que les gustaba la misma, ¿verdad? Así es. La misma chica. Creo que la amistad debe de predominar. Debe de prevalecer, ¿verdad? Debe de prevalecer sobre todo. Sobre cualquier cosa. Sí. Eso es muy importante. Y él le dice, yo ya no podría vivir junto a ella. Porque sabe que le gusta, ¿verdad? Al otro también. Entonces, a lo mejor seamos amigos y que ella se busque otro muchacho. Sí. Hay un montón de mujeres que siguen acá. Eso. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas bendiciones a todos. Un saludo cordial en general. Saludos para todos. Así es. Bueno. Adiós. 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 Adiós.